muchas gracias una vez más con ustedes señores bendiciones un inicio de semana fabuloso contentos y bendecidos y recuerden que tenemos la campaña de que hay que vacunarse de que si no se ha vacunado señores dejen de pensar que que la religión dejen de pensar que me va a matar la vacuna porque lo que lo va a matar es el coronavirus no la vacuna y recuerden usted hace un daño con no vacunarse señores lo hace a sus familiares a sus amigos y relacionado y se lo hace a usted porque el coronavirus lo puede matar matar no la vacuna precisamente ese tema lo tenemos hoy con eh Mota que tiene el análisis y y va a hablar de los avances que ha tenido república dominicana que es un buen ejemplo también nueva york ha tenido muchos avances iniciamos precisamente en nueva york porque se está en elecciones y hay muchos candidatos tenemos algunos aquí tenemos un encuentro que realizó eri adams que aspira a la alcaldía de nueva york es el más es el favorito entre los dominicanos que lo apoyan no estoy diciendo de que no haya dominicanos que apoyen otros pero realmente se ha visto el apoyo que le han brindado a eri adams precisamente se realizó un encuentro con los medios de comunicación con los productores periodistas eh locutores de la diáspora del área triestatal de la gran manzana bueno ahí habían de todo así mismo es ahí estuvimos con eri adams escuchando sus propuestas escuchando cuál es el beneficio que por qué debemos de votar por eri por eri adams nosotros como dominicanos realmente él lo dijo en este encuentro y tenemos la panorámica veamos eri adams promete a los dominicanos en nueva york un gobierno compartido donde los quisqueyanos tendrán las oportunidades que nunca han tenido en los referente a la salud educación y vivienda 19 more days to go yes y nueve días más para llegar we have to focus our attention and energy and never can focus on nuestra pensión y nuestra energía whenever you are in a battle you find yourself in a foxhole donde quiera que tú tenga una batalla tiene que tener seguro para ellos atacar and you want soldiers with you in that foxhole to fight the fight y tú necesitas soldado que estén contigo para pelear ese pleito and I enjoy having good men warriors but I want some great women in a foxhole with me because they don't know how to lose pero lo más importante tener a las mujeres que están con él porque son las grandes luchadoras dice adams quien ocupa la preferencia de la comunidad latina la alcaldía de nueva york que de ganar el próximo 22 de junio invertirá para garantizar una economía compartida donde todos trabajen con dignidad incluidos todos los dominicanos and I need those who see the importance of this moment to be part of this battle ya necesita que cada uno de las personas como ustedes que ven la importancia luchen y asuman esta lucha the Spanish speaking community in general and specifically the dominican community would determine the outcome of this race la comunidad para expresión en este lado dominicano son los que van a determinar esta selección la relación de nosotros como comunidad es él siguió junto en el senado estatal junto con el congresista de allá cuando era senador él ha ido a la República Dominicana muchas veces pero también nosotros venimos juntos de 1989 cuando los estudiantes tomamos el edificio él era policía de tránsito y fueron apoyando a nosotros Eddie Adams se expresó en esos términos durante un encuentro con los medios de comunicación dominicanos en Nueva York donde fue enérgico en decir que todos los neoyorquinos merecen estar seguros por lo que también trabajará por una mejor vigilancia y apoyo a sus policías araceli carvajal les informó buenos señores hay muy hay muy buenos aspirantes a la alcaldía de verdad que sí pero para usted votar debe de conocer las propuestas de cada quien, usted como comunidad, usted como persona, usted como padre, como hijo, usted debe de ver que le ofrecen el área de la salud, en el área de la vivienda, que ustedes saben que en Nueva York la vivienda, ay para que le cuento muy cara, de verdad que sí pero no obstante a eso también en lo social en lo educativo y así sucesivamente elija usted las mejores propuestas de verdad que sí pero no deje de votar este 22 de junio, recuerden antes vacunarse, para que vaya presencialmente lo puede hacer, claro está desde este 12, lo puede hacer sin tener que ir a ningún centro, pero lo mejor es disfrutarlo y ahí a veces uno se encuentra con amistades y pasa un rato, momento feliz pero antes vacúnese pausamos y retornamos porque tenemos mucho más de nuestros recorridos cuando yo llegué a este país la gente se volvió loca conmigo me llevaban a los desayunos hay lonches, a la cena a los ybq y en Sibao Me seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo gracias Sibao Meat Products más de 50 años de tradición y calidad si no tienes nuestro loguito no lo pongas en el carril la elección la elección es june 22 yo ya tengo mi plane ticket para june 23 para ir a DR el 22 la primaria y él se va el 23 a celebrarlo a República Dominicana con DR y yo voy a tomar mi viaje anual a DR él va a hacer acuerdos reales de verdad y va a hacer un viaje todos los años oficialmente a la República Dominicana lo que lo va a convertir en el primer alcalde que va a hacer eso y hoy es un honor unirme aquí a mis hermanos a mis colegas para decir que Eric va a ser nuestro próximo alcalde con la ayuda del amor de nuestras madres gracias y por eso yo estoy aquí that's why I'm here to endorse the next mayor of the city of New York el blue-collar mayor Eric Ellis yudel Katapia ha sido una defensora de la familia del Bronx por décadas y sé que luchará incansablemente para fortalecer las escuelas públicas el acceso a la atención médica y la vivienda asequible y un alivio real para las familias trabajadoras y las pequeñas empresas la he visto luchar con uña y diente para un futuro más fuerte y equitativo aquí para todos nosotros por eso le pido únete a mí y vamos a apoyar a Yudel Katapia para Consejo Municipal El martes 22 de junio vota por Yudel Katapia para concejal del Distrito 14 en el Condado del Bronx Fernando Cabrera es el mejor y más preparado candidato para presidente del Condado del Bronx como concejal profesor universitario y pastor tiene un récord probado como ningún otro bajó el desempleo del 23,5% al 5,7% la delincuencia bajó un 66% y la graduación aumentó un 10% los latinos votarán por Fernando Cabrera el 22 de junio Fernando Cabrera traerá el liderazgo que necesitamos ahora para reconstruir y traer una verdadera recuperación económica y seguridad pública en el Bronx pagado por Fernando Cabrera para Nueva York Yo soy Josué Pérez candidato a concejal por el Distrito Número 10 Aquí fue mi primer trabajo al llegar a la ciudad de Nueva York crecí jugando básquetbol con mis compañeros Aquí juegan béisbol mis hijos donde yo mismo jugaba y soy entrenador por varios años Aquí empecé mi carrera como educador Aquí están mis raíces y vamos a trabajar unidos por nuestra comunidad Este 22 de junio vota por Josué Pérez para concejal del Distrito 10 del Alto Manhattan Yo soy José Pérez y apruebo este mensaje Muchas gracias por estar con nosotros señores una de las actividades que a mí me encantó de verdad que sí porque cuando se habla de educar cuando se habla de formar a gente que usted aprecia a su gente de su país Quisqueya la Bella es un paso de avance de verdad que sí y se disfruta ¿por qué? porque cuando usted estudia cuando usted se prepara usted encuentra mejores trabajos mejor pagado y así sucesivamente y aporta más a su país así es tenemos un encuentro que dimos cobertura con el Infotet eso fue en el consulado dominicano allí pasaron grandes cosas allí se dijeron grandes cosas conózcalo en este reportaje que tenemos para todos ustedes El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotet se extiende al área triestatal sus autoridades prometen formar a cientos de dominicanos en las diferentes áreas durante un acuerdo firmado por el consulado dominicano en dicho estado y dicha dependencia Fue un encuentro donde participaron diferentes personalidades entre estos diputados de Ultramar funcionarios del actual gobierno diplomáticos y otros Formar técnicamente dominicanos para el empleo productivo que mejore la presencia nuestra en los mercados laborales norteamericanos mejore la calidad de vida de los dominicanos que residen aquí y le consigan mejores empleos a los que piensan venir para acá como residente permanente ese es el acuerdo y no hemos vacilado en no solamente acoger sino en llamar también a Infotep de manera reiterada para que hiciera acto de presencia nosotros estamos felices hoy que con este encuentro con Infotep Cabe decir que Infotep es el organismo rector del Sistema Nacional de Formación Técnico Profesional de República Dominicana creado mediante la ley 116 del 16 de enero de 1980 desde entonces ha formado a cientos de jóvenes que se dedican a expandir sus conocimientos y ahora llega a Nueva York Nueva Jersey y otras áreas vecinas aquí nosotros somos una de las comunidades más laboriosas pero tenemos peores empleos por la baja formación profesional y el INDEX va a apoyar en su totalidad este acuerdo y va a aportar los recursos humanos que tenemos y en combinación con algunos planes ya que nosotros tenemos lo vamos a trabajar en conjunto con este acuerdo que se ha hecho aquí para fortalecer esas ideas esos planes que ya hemos venido realizando y así tener una comunidad dominicana más preparada hay que agregar que el Infotet es una organización autónoma del Estado Dominicano dirigida por una junta de directores de estructura tripartita integrada por los sectores oficial empresarial y laboral y administrada por una dirección general yo soy Aracelis Carvajal falta muchas cosas por hacer claro está pero ya hemos visto educación ahora vienen con los programas de vivienda con los programas de salud y así sucesivamente que bueno vamos a pasar con Mota que está ahí ya por ahí y precisamente nos va a hablar sobre los avances que ha tenido la República Dominicana muy buenos con la vacunación adelante Mota saludos Araceli Carvajal hola familia el presidente de la República Luis Abinader anuncia al país que se vacunaron más de 5 millones de personas es decir esto es un récord esa labor nos recuerda al presidente en campaña en las elecciones pasadas y eso es lo que tenemos que hacer hacer una campaña de vacunación como los partidos hacen para obtener el favor del voto popular vamos a ganarle a la pandemia vamos a ganarle al coronavirus y con el trabajo organizado con el liderazgo tanto de los artistas urbanos de los empresarios de los influencers de quien ejerza una diligencia un liderazgo es necesario en este momento para que nuestro país se mantenga en el nivel de preferencia que tiene con relación al sistema de vacunación en los países latinoamericanos nosotros estamos entre los primeros cinco y eso es muy importante vamos a estar del lado de la vida no del lado de la muerte esta es una lucha entre la vida y la muerte el coronavirus no tiene edad no tiene categoría económica no tiene bandería política vamos a evitar la continuidad de ese contagio vamos a dejar a un lado el teteo las fiestas populares la juca el presidente ha dicho que no es necesario obligar a las personas a vacunarse sino que es un asunto de conciencia y nosotros desde esta tribuna hemos dicho que también a esta diáspora debe de motivar a sus familiares república dominicana para que ellos vayan a vacunarse especialmente a la juventud que de una u otra manera es rebelde es renuente nosotros somos un país joven y no podemos dejar que el nido de la juventud desaparezca que el nido de la juventud hoy en día esté cuestionando de si la vacuna conviene o no conviene la vacuna es vida y ponte del lado de la vida no bajemos la guardia señor presidente mantengamos ese nivel de vacunación en su máxima expresión para que los resultados cada día sean mejores y eso lo quiere el país le felicitamos por esa acción del fin de semana para ustedes Roberto Mota dale a Araceli y Calvajal que hay más pero mucho más en América al Día un abrazo muchas gracias a nuestro compañero Roberto Mota la República Dominicana merece ser felicitada claro que sí ha hecho un gran trabajo ha hecho una gran labor y todavía falta de verdad que falta mucho por hacer con la vacunación pasamos con Jesús Camilo que nos tiene más informaciones precisamente de nuestro país hermoso Quisqueya la Bella adelante Jesús Camilo saludos muchísimas gracias para nosotros es un placer informarles el gobierno dominicano ejecuta un plan de desarme de la población a fin de disminuir la delincuencia y la criminalidad en el país el lanzamiento del plan piloto fue encabezado por el presidente Luis Abinader y será puesto en marcha a nivel nacional con el objetivo de erradicar los hechos violentos en la República Dominicana como parte de un plan nacional de seguridad ciudadana sin embargo algunos ciudadanos dudan que los delincuentes entreguen sus armas pasamos a otra noticia y es que al menos 5 millones de personas han sido vacunadas contra la COVID-19 en el país a través de las jornadas de inoculación que lleva a cabo el gobierno para erradicar la pandemia ante un rebrote registrado en las últimas semanas expertos en salud afirman la tercera ola de contagio podría disminuir más rápidamente con el cumplimiento a las normas por parte de la ciudadanía como el uso de mascarillas la vacuna y aguardando el distanciamiento físico muchas gracias a nuestro compañero Jesús Camilo señores pausamos y no nos cambien porque tenemos una actividad señores que wow yo cuánto disfruté los dominicanos unidos todos como una sola familia allí en ese encuentro por primera vez los quisqueyanos unidos en la gran manzana participación artística de humor wow preciosísimo y una buena comida no nos cambien que tenemos toda esta panorámica después de la pausa los problemas que enfrentamos hoy requieren un líder y ese líder es Eric Adams cuando otros abandonaron a nuestra ciudad Eric estuvo aquí ayudando a nuestra gente vi el liderazgo cuando trabajamos juntos para garantizar igualdad racial en nuestras escuelas lo veo en su plan para entregar ayuda financiera a las familias con dificultades y Eric hará que nuestra ciudad sea más segura únete a nosotros pagado por Eric Adams 2020 cuando yo llegué a este país la gente se volvió loca conmigo me llevaban a los desayunos a los lunches a la cena a los BBQ y en Cibao Me seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo gracias Cibao Me Product más de 50 años de tradición y calidad si no tienes nuestro loguito no lo pongas en el carril Fernando Cabrera es el mejor y más preparado candidato para presidente del condado del Bronx como concejal profesor universitario y pastor tiene un récord probado como ningún otro bajó el desempleo del 23,5% al 5,7% la delincuencia bajó un 66% y la graduación aumentó un 10% los latinos votarán por Fernando Cabrera el 22 de junio Fernando Cabrera traerá el liderazgo que necesitamos ahora para reconstruir y traer una verdadera recuperación económica y seguridad pública en el Bronx pagado por Fernando Cabrera para Nueva York Soy Judel Catapia Soy una madre trabajadora inmigrante y líder sindical y he dedicado mi vida a luchar por esta comunidad Llegué al Bronx hace más de 30 años y creé mis cuatro hijos aquí y sé lo difícil que es crecer una familia en esta comunidad He luchado para apoyar a las familias trabajadoras e inmigrantes con mejores escuelas buenos trabajos y viviendas asequibles Nuestras comunidades en el oeste del Bronx han sido ignoradas por demasiado tiempo y necesitamos un liderazgo fuerte experimentado e independiente El martes 22 de junio vota por Judel Catapia para concejal del Distrito 14 en el Condado del Bronx El cuidado de los tuyos es lo nuestro En UltraCare Family Wellness Home Care Service tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de Home Attendant disponible en los 5 condados de Nueva York Hablamos su idioma Le acompañamos y le ayudamos en su día a día Somos el soporte que necesitan tú y los tuyos Atendemos sus necesidades como servicio privado o Medicaid Si aún no lo tiene te ayudamos a conseguirlo UltraCare Family Wellness Home Care Service El cuidado real de tus seres queridos Llama ahora Hablamos tu idioma 718-766-9317 Muchas gracias por continuar con nosotros señores les dije ay tengo que prepararme para presentar este reportaje porque de verdad la emoción que yo siento y eso que fue ayer pero hoy siento la misma emoción que lindo ver a todos esos quisqueyanos disfrutar compartir abrazarse todos estaban vacunados de verdad que sí porque pudieron abrazarse porque pudieron felicitarse porque pudieron estar juntos disfrutando señores en un país extranjero disfrutar como si estuviéramos en nuestro propio país veamos la panorámica en Nueva York por primera vez los dominicanos todos unidos como una sola familia fue un evento único iniciaron los quisqueyanos el verano 2021 en la Gran Manzana el evento excelente lo pueden ver muchas algarabías los dominicanos acogieron al llamado y este es el inicio para la unión pensamos que cada año porque desde hoy lo vamos a declarar patrimonio de hacerlos todos los años este es el inicio cada año será mejor 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 hasta llegar a complementar lo que queremos la gran unidad de todos los dominicanos del exterior ya que en los dominicanos hemos estado huérfanos en lo que es servicio en lo que es distinción entonces por eso quisimos venir hoy aquí para nosotros la actividad es de una suma importancia que este encuentro se dé para abrazarnos para sentir ese calor de nosotros como dominicanos muy importante sumamente importante al evento asistieron políticos diputados de ultramar aspirantes a cargos selectivos organizaciones sociales activistas artistas comediantes amas de casa estudiantes y hasta de países vecinos se unieron para junto compartir el momento nunca antes visto entre los dominicanos residentes en los Estados Unidos y que bueno que esto se haya dado porque este despertar esta dinámica esta energía se necesitaba que República Dominicana dice estamos arriba arriba y que bueno que Marcel Piel Morena como cantante dominicana solista se encontrase en esta actividad que República Dominicana tiene una cultura muy hermosa muy profunda que ha traspasado fronteras y por mi parte es un honor como mexicano hermano hispano de todos ustedes contribuir con gente tan noble y tan hermosa porque esto no es político señores esto es para la comunidad y cuando yo veo jóvenes que me identifico con ellos y están de verdad sacando de lo de ellos para dar regalar una alegría y un buen momento a nuestra comunidad aquí a la diáspora en Nueva York New Jersey en los surrounding como decimos en inglés en el área en los entornos de verdad que Dios le bendiga a ellos porque la pandemia ni la pandemia pudo con este orgullo este fervor esta armonía esta fortaleza del pueblo dominicano el regocijo la emoción la satisfacción se dejó sentir entre los presentes encendido gracias gracias por este momento tan tan agradable que esto una vez más demuestra que nos estamos apoyando cada día más excelente y sobre todo después de esta bendita pandemia que por fin estamos de vuelta juntos como día dominicana esta diáspora que están bendecidas por todo y agradecer que no hayan invitado y no hayan comunicado esto para que así participemos y todo el mundo se sienta bien verdaderamente nos sentimos orgullosos de todo lo que está pasando con todos los dominicanos aquí mira ya tuve tantos dominicanos que tenemos wow verdaderamente algo increíble después de la pandemia si, si se puede aquí estamos unidos todos este evento lo califico como un evento exitoso exitoso porque nos encontramos con nuestros hermanos nos encontramos con nuestra sangre nos encontramos con nuestro folclor oiga me estamos súper emocionados los organizadores de este gran encuentro aseguraron que se encargarán de que este tipo de actividad se realice todos los veranos en Nueva York y en otros lugares yo soy Aracelis Carvajal bueno la realidad es que hay que felicitar a los organizadores fueron tantos que no voy a mencionar a ninguno porque si se me queda uno me pican así mismo es pero realmente fue un encuentro único fue un encuentro que llenó a todos los presentes de satisfacción y yo estoy seguro que usted que lo está viendo o que lo vio por este programa también se llenó de satisfacción porque son muy pocos muy pocas veces y muy pocos los países donde los dominicanos se unen como en este caso nos vamos por hoy los espero aquí Nueva Vez en América al Día con el mismo amor y el mismo ánimo de siempre yo soy Aracelis Carvajal hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!